WOLOLO Ay 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 WOLOLO Ay 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 Yeah Black Wine Tengis Ice Open Production Freestyle Gun Y ni kidding all the weekend Eh 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 Y ni kidding all the weekend Y ni kidding all the weekend Yeah Y ni kidding all the weekend Y taañoso mologoye Na mi ndi molo coñe Y taañoso molo coñe Y aquí na molo coñe Y taañoso molo coñe Na mi ndi molo coñe Y aquí na le de Na mi ndi le de Y aquí na le de Namindi lede, nikina sue kude Namindi sue kude, ya kina sue kude Namindi sue kude, upiripirito Nguona nyosu nara Nguona nyosu nara Nguona roka, uroka niki Nguona nyosu, unyei niki Nguona mata, umata niki Nguona sira, undira niki Nguona nyosu, unyei niki Nguona roka, uroka niki Nguona mata, umata niki Nguona nyosu, unyei niki Kitanyosu molokoye Namindi molokoye Kitanyosu molokoye Chikina suegude, namindisuegude Chikina suegude, namindisuegude Mupiripirito Katika, 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 katika Eh, we can dance, yeah, 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 we can dance Oh, we can dance, yeah, 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 we can dance Yenekas Yikanyo su molokoy, eh, namindis molokoy Yikanyo su molokoy, eh, Yikina molokoy Yikanyo su molokoy, eh, namindis molokoy Yikina lere, namindis lere Yikina lere, namindis lere Chikina suegude, namindisuegude Yikina suegude, namindisuegude Mupiripirito Wololo, ay, 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 ay Wololo, ay, ay, ay Smile Records Dode, den Yikina lere, namindisuegude